¿Qué tal? Soy Arturo Anaya y estamos aquí hoy para hablarles de caracterización. Básicamente, en la parte de caracterización conté yo con la gran ayuda de Alain de la Mora. Alain de la Mora fue profesor mío de efectos especiales, efectos físicos, ahí fue donde lo conocí. Y yo le comenté que quería hacer un largometraje hace bastantes años. Y él me dijo, si tú lo haces, yo te ayudo, ¿no? Así que si tú te animas, yo te ayudo. Y bueno, hablando de esto, de cómo hacer una película y no muy bien el intento, pues me gustaría platicarles eso, ¿no? De cómo fue que conocí yo a la gente de caracterización. Estos chicos en Aguascalientes tenían años y años haciendo caracterizaciones en teatro, en festivales. Y bueno, realmente nunca habían tenido la oportunidad de poder estar en un proyecto cinematográfico, pero tenían, sin embargo, todos los conocimientos para manejar todos los materiales, como el látex, como los silicones, como las diferentes técnicas de escultura para llegar a los diferentes productos. Y bueno, entendieron ellos el concepto de buenas a primeras. Trabajaron muy de cerca con el equipo de Arte Conceptual. Y bueno, creo que se logró la meta en Ángel Caído en caracterización. Fue un trabajo muy, muy pesado. Ellos ya platicarán sus anécdotas, pero yo recuerdo algunas caracterizaciones con Carlos Cacho, el personaje de Luzbel, de hasta 12 horas. De momento le dan llamado a las 5, 4 de la mañana, y estaba desde esa hora hasta que nosotros empezamos a filmar ya después de mediodía del día siguiente. Y Carlos apenas estaba listo, ¿no? Era prácticamente cubrir todo su cuerpo de látex para poder lograr las texturas del ángel caído, el ángel recién caído y calcinado por las llamas. Y bueno, realmente fue un trabajo difícil para caracterización. Y bueno, hubo muchos muchachos, muchos chavos que se fueron sumando al equipo. Alain y Samuel fueron los principales, Sam fueron los encargados del área de caracterización. Y ellos tenían que capacitar muchas veces a otras personas que no sabían tanto o que apenas estaban aprendiendo para poder darnos abasto con todo lo que teníamos que hacer, ¿no? Entonces, bueno, ustedes si tienen un proyecto de terror, un proyecto de algo que implique caracterización, pues bueno, les recomiendo mucho que estén checando estos videos del ángel caído, sobre todo los videos de Alain y de Sam, para que vean un poquito las técnicas que se utilizaron, ¿no? Este, pues bueno, los dejo con estas máscaras y los dejo con Alain y compañía. Gracias.